Saludos amables telespectadores de Constanza TV HD Canal 8 en Constanza, República Dominicana. Esta planta televisora tiene un compromiso social con todas las personas que habitan en este municipio y en sentido general en todo el país. Por tal razón, en este momento tendremos una conversación con el epidemiólogo del hospital Dr. Pedro Antonio Céspedes de este municipio de Constanza, Dr. Francisco Reyes Fortuna, sobre las fases, diferentes fases de vacunación en República Dominicana y en Constanza. Saludos doctor. Saludos Egal, un placer para mí aceptar tu invitación para esta interlocución que vamos a tratar aquí, la cual la considero muy importante, para mí me llena de mucha satisfacción y orgullo, y sobre todo porque se trata de promoción y prevención. Es un honor para nosotros tenerlo aquí, doctor. Vamos a entrar en materia, doctor, ¿en qué fase de vacunación nos encontramos en estos momentos? Tú sabrá, Egal, que el Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19, que se programó, se llevó a cabo a mediados del día 15 del mes pasado de febrero, publicado por la Honorable Autoridad Nuestra y el Ministerio de Salud Pública, para llevarlo a cabo prontamente, o sea, recién finalizado el mes de febrero, comenzó ya a llevarse a cabo la jornada a nivel nacional en todo nuestro territorio. Inmediatamente, Constanza no ha sido la excepción, ya nosotros inmediatamente acatamos el llamado, el llamado de las autoridades a través de nuestro Ministerio de Salud Pública. Y comenzamos aquí en nuestro municipio, hace precisamente siete días hoy. Hoy, siete días, porque fue el martes, día dos de este mes de marzo. Comenzamos como manda el protocolo, como dice el manual, tú sabrás, como tú mismo me mencionaste, preguntarte por la fase. Ese programa lleva, ese programa nacional, consta de tres fases. Una primera fase, que abarca cuatro segmentos o componentes, donde está el segmento 1, o 1A, que no es más que la vacunación que se va a llevar, primeramente contra el personal de salud de primera línea, que somos nosotros. Un segundo, llámase médico, enfermera y bionalistas. Y luego, una parte B, que vendría siendo con el resto del personal sanitario, que viene siendo de segunda línea. Llámase radiógrafo, portero, consejero, el otro personal que compone nuestro sistema, nuestro personal de recursos humanos de salud. Bueno, una parte C, un segmento C de esta fase 1, que abarca, como nosotros decimos popularmente, los viejitos, los mayorcitos, que son esas personas mayores de 60, 70 años de edad, primero con lo que se llama comorbilidad. Por ejemplo, a nosotros nos llega una persona de 70 años, y que padece, por ejemplo, de diabetes, que tiene cierta minusvalía física, esa persona tiene preferencia, en ese grupo C, tiene preferencia sobre otra persona de esa misma edad, y que está sano, en ese segmento C. Y entonces, en el último segmento, que es la parte D, de la fase 1, van las personas que son de esa misma edad, de esa misma edad, de mayores de 60 años de edad, pero que no, que son los sanos, que no tienen comorbilidad. A ese grupo D, se le ha agregado también el personal docente, personal docente, y también los militares. Los militares, llámase ejército, policía, la Armada, y la Fuerza Aérea de la República Dominicana, van en esa, agrupado ahí, en esa parte D, de la fase 1. Podría ser, nominalmente podría ser, la fase 1D. Luego vendría, concluido este periodo, esta acción, esta primera fase, entonces nosotros pasaríamos a una, a una fase 2, que es, a marcar el grupo, la década que está anterior, sería la población, de 50 a 59 años. Esta fase 2, es conocida, de acuerdo al manual, de vacunación nacional, de que consta también de dos partes, dos segmentos, el segmento A, que son, son para la persona, que tiene comorbilidad, que siempre tienen preferencia, llámase diabético, hipertenso, que tienen otras, una minimalidad física también, eso tiene prioridad, y una parte B, que corresponde a la persona sana, a la persona sana de esta edad, de 50 a 59 años. Y por último, una tercera fase, ya para complementar el plan, que es la población, menor de esa edad, los jóvenes, por la edad comprendida, entre 18 y 49 años de edad, con sus dos segmentos, respectivamente, primero, lo que tienen comorbilidad, por ejemplo, cuando hay, un joven de 19 años, 20, que es asmático, y, y lo comparamos con otros también, de esa misma edad, que van a, que van a, a demandar el servicio de la vacuna, entonces se prioriza, como parte del enfermo, si, el enfermo, tiene prioridad, entonces el enfermo, va en la parte A, de los jóvenes, o de la persona, de 18 a 49 años de edad, y luego la persona sana, y ahí complementamos la fase, la tercera fase. Doctor, siete días, hace que inició el proceso de vacunación, en Constanza, y sus distritos municipales, Tireo, La Sabina, ¿cuántas personas vacunadas, hasta el momento? Yo no tengo exactamente, Egal, el, el número exacto, el dato, el dato exacto, de, de la vacunación que tenemos, lo importante que nosotros, comenzamos ese día, el, hace siete días hoy, el martes día 2, con solamente, un solo centro de vacunación operando, que es el que, tenemos principalmente, que es donde acude mayor número de personas, que está ubicado, en el centro diagnóstico, de nuestro hospital, en la parte trasera, luego abrimos, el viernes siguiente, o sea, el viernes pasado, el, el, el segundo centro de vacunación, que está ubicado, en la, en la UNAD de Tireo, ahí en el Tireo, ahí comenzamos a vacunar, de una vez, y ayer, y en el día de hoy, aperturamos, el centro de vacunación, de La Sabina, ahí, entonces, nosotros, vacunamos con, una gran cantidad de, de pacientes, y ahora mismo, hemos sido alabados, por la Dirección Provincial de Salud, de que tenemos una, una cifra récord de vacunación, diariamente, en cada, en cada centro de eso, no sé si ustedes podrán notar, el flujo de personas, sobre todo, claro, la persona, de esa edad, de la edad que le corresponde, porque no, tenemos por instrucción, y tenemos por normativa, de que no nos podemos salir del protocolo, a veces va gente por desconocimiento, y eso fue una de los, de lo que motivó también, a que yo, hiciera esta interlocución con ustedes, a modo de información, para también aclarar a la población, porque con frecuencia, van a demandar servicios, allá, de que, de que se le aplique la vacunación, personas que no corresponden de esa edad, de 30, 40 años de edad, pero nosotros interpretamos, que es por desconocimiento que lo hacen, y le explicamos que no, que no podemos violar, la normativa, y no lo vacunamos por eso, a esa persona, porque no está en el reloj, pero vacunamos muchas personas, estamos vacunando mucho, diariamente, hay una inquietud en la sociedad, y es precisamente, porque estamos en un tiempo moderno, de la plataforma de la internet, usted sabe que, la mayoría de las personas, específicamente los jóvenes, todo lo que hacen, se cuelga la internet, entonces, el proceso de vacunación, se ha convertido en República Dominicana, como un, vacuna challenge, se ponen la vacuna, se toman una foto, y la suben, lo que está sucediendo, es que hay muchas personas, que no están en la fase, que le corresponde, pero sin embargo, se están poniendo la vacuna, y están colgando en las redes sociales, y esa es la inquietud de la gente, ¿por qué sucede eso? Realmente, no sé realmente, qué es lo que pasa, con esa situación, por ejemplo, tú sabes, que a veces les resulta difícil, ahora mismo, por ejemplo, aquí en Contanza, yo soy el coordinador general, de la jortada, aquí en el municipio, y tú sabes, que uno debe ser cuidadoso, uno, por el tiempo que tiene, y la forma de trabajar, y la interrelación, que tiene con diferentes personas, la tentación siempre está, la tentación siempre existe, y con frecuencia, se acercan a uno, porque conocen a uno, porque tienen cierta, cierta relación afectiva con uno, y dicen, doctor, yo quiero que me incluyan a mí, en eso ahí, en esa jornada, ese día, y la vacunación, porque una que no puedo esperar, o porque tengo que viajar, tal sitio, y se me va a dificultar, allá donde yo vivo, entonces uno debe ser cuidadoso, uno debe, nosotros ahora mismo, por ejemplo, aquí en nuestro municipio, contamos con unos cuantos supervisores, que hasta ahora, tienen un trabajo, y una conducta, intachable, bastante seria, y con mucho criterio, y responsabilidad, los supervisores, que me acompañen a mí, y de primera intención, inclusive, hay instituciones, públicas como privadas, que ya me han mandado, comunicación a mí, diciéndome de que, de que si lo puedo vacunar a ellos, y yo tajantemente, le digo a ellos, no, no puedo, no puedo violar protocolo, no puedo, y a mí mismo amigo mío, le digo yo, si tú, si tú crees que yo estoy hablando mentira, consulta a la familia mía, si, consulta a las hijas mías, consulta a la esposa mía, y tú vas a ver, que ninguno está vacunado, ¿por qué? porque no le toca, ¿por qué? porque no se puede dar mal ejemplo, porque eso ya está, está, está estatutado así, de esa manera, y nosotros, inclusive, el honorable señor presidente, Luis Abinader, dio el ejemplo, entonces nosotros, no podemos violentar eso, hay que mantenerlo ahí, manteniéndolo, con la priorización requerida, apropiada, como es lo que se está llevando hasta ahora, siempre tratar de hacer la cosa, con mucho criterio de responsabilidad, y yo aprovecho este medio para, para hacerlo, de más público conocimiento, y de que le pueda llegar a la persona, de que por favor, a mí particularmente, a mí particularmente, una persona, que no tenga la edad, la edad, y que no cumpla con los requisitos, y que no se acerque a mí, para pedirme ese favor, a pedirme ese favor, porque yo no solo, no lo voy a, no lo voy a complacer. Doctor, ¿se habilitarán más centros, de vacunación en el municipio? Sí, claro, tenemos ahora mismo pautado, estamos, eh, identificando los lugares, porque en Tubega, no puede ser cualquier lugar, tiene que ser un sitio, que, que reúna las condiciones, eh, eh, las condiciones de espacio físico, eh, de ubicación, que sea accesible para la población, porque, sobre todo, tenemos una gran población vulnerable, en todos los sitios, eh, en todos los sitios, es la misma población, eh, se va a comenzar, eh, se abre un centro, por ejemplo, hoy nosotros abrimos, eh, eh, abrimos un centro hoy en La Sabina, y es la misma fase que se va a cumplir, ahí, ahí estamos viendo, la población, ahí estamos viendo imágenes, de la vacunación de hoy en La Sabina. Efectivamente, eh, eh, es la misma fase que se va a cumplir, con esa persona vulnerable, con esos, eh, con esas personas mayores de edad, y es lo mismo, entonces nosotros tenemos que tener un lugar, estratégicamente factible, eh, ubicado geográficamente bien, y que cumpla con los, con los protocolos sanitarios del lugar, y por eso que, no hemos tomado un tiempecito, para ir aperturando poco a poco, de acuerdo a las posibilidades, y que reúnan las calificaciones, para que eso sea accesible para la población. Ya nosotros tenemos identificado, a nivel del cercado, que es una población, eh, bastante numerosa, eh, la que habita allí, para, para abrir mañana, eh, un centro allá en el cercado, que hasta ahora, uno de los que mayormente califica, es el, eh, el ayuntamiento de allá del cercado, ya lo tenemos listo, ya, dando los toques finales, eh, para ver si aperturamos ese, de aquí a mañana, o pasado mañana, Dios ve de antes, y también en el río de Contanza, esos son los próximos ya que, eh, aperturables. Doctor, pudimos poder notar, eh, como podemos ver en las imágenes, que están ahora en la pantalla, que en el día de ayer, en el centro de diagnóstico, había una aglomeración, de personas mayores, eh, estaban muy cerca, no estaban cumpliendo, con el protocolo de distanciamiento social, ¿están trabajando, para mejorar eso? ¿A qué se debe, que no, no hubiese en ese momento, un personal, ahí, para atender esa situación? ¿Sabe qué? Cuando hay mucha aglomeración, de personas, eh, a veces, hay circunstancias, y hay, eh, cuando hay tantas personas juntas, en un centro, tú sabes, en un lugar, a veces, eh, se dificulta, entonces, eh, eso fue el producto, ya nosotros hemos estado aprendiendo mucho, eh, copiando ya de, de, de ciertas debilidades, de ciertos errores, que, que se cometieron al, eh, al inicio, eh, al inicio de la acción, pero ya nosotros hemos ido aprendiendo de eso, y cada día estamos, estamos tratando de superarlo, estamos tratando de superarlo, y de mejorarlo, por ejemplo, esas, esas, eh, eh, conglomeraciones, que, y esa violación de distancia, son producto de eso mismo, de que mucha gente a veces, eh, se desespera, eh, también es porque ellos consideran como que la vacuna se va a acabar, y, eh, quieren que no lo dejen sin vacunar, eh, pero ya nosotros, eh, esos errores ya los hemos ido corrigiendo, inclusive, en el día de hoy, eh, estaba todo bien pacificado, bien en orden, eh, todas esas personas mayores, eh, lo teníamos sentado, bien cómodo, eh, localizamos masilla para sentarlo, acomodarlo, y ya hemos ido aprendiendo de esos, de esos pequeños errores, esas pequeñas faltas, eh, que hubieron en los primeros días de jornada, pero ya nosotros hemos ido tratando ya de, de, ya de corregir esa situación, y se ha ido perfeccionando ya con el avance de la joltada, y de la vacunación. Amigos, estamos conversando con el doctor, eh, es el epidemiólogo del hospital doctor Pedro Antonio Céspedes, del municipio de Constanza. Doctor, hay una fecha prevista para la segunda fase de vacunación. Bueno, para la segunda, la segunda dosis está pautada para hacerlo, eh, bueno, no es fija, la dosis se fija en la tarjeta, a ver, cada vez que, cada vez que llega una persona, y es vacunada, inmediatamente, se registra en el libro, se le pone a firmar lo que se llama consentimiento informado, y se le entrega finalmente una tarjeta, y posteriormente pasa, ese es el flujograma de la vacunación, y finalmente la persona pasa al área de vacuna, entonces, ahí, ahí realmente, en esa tarjeta se plasma, la fecha de su segunda dosis que le corresponde, por eso, por eso la fecha de vacunación es diferente, y se dice que vamos a durar, eh, vamos a durar mucho tiempo, venga vacunando, porque a los 28 días, cada vez que va una persona, entonces se le pone 28 días a ese, 28 días a ese, cada vez que va, entonces, es un trabajo fuerte que tenemos, se va a extender, se va a extender, exacto, porque hay que completarle las dos dosis, esta vacuna que nosotros tenemos, como la mayoría de los preparados, ahora mismo estamos aplicando, la que tenemos disponible, la vacuna china, la de laboratorio Sinovac, mayormente conocida como Coronavac, esa es la que estamos aplicando, que es una vacuna, como lo que se llama, ARM, M, pero entonces doctor, se llama ácido ARM mensajero, esa vacuna hay que poner dos dosis, entonces doctor, hay que esperar a que se complete, la fase, por ejemplo, si a mí me vacunan hoy, me ponen un plazo de 28 días, para la segunda que me toca, durante esos 28 días, no podrían pasar a la siguiente fase, si claro, si claro, porque así el tiempo, se reduce más, si efectivamente, porque cuando nosotros, ya terminemos con esa población, ya no podemos perder tiempo, tenemos que entrar ya a la segunda fase, a la segunda fase, la que le toca ahí ya, con la edad correspondiente, que es de 50 a 59, entonces nosotros no podemos parar, tenemos que continuar con eso, de 50 a 59, entonces llega uno, que le tocó ese día, de los 28 días, entonces se le pone ahí, porque son dos dosis reglamentarias, que hay que ponerle a la persona, porque se prevé vacunar, alrededor de 7.8 millones de personas, porque hay un público de, por ejemplo, la embarazada, como los estudios no fueron concluyentes, con la embarazada, la embarazada, están incluidas por ahora, la embarazada no va, ni los menores de 18 años, por eso que se contempla vacunar, alrededor de 8 millones de personas, entonces por 12, cuando se completen las dos dos, se van a hacer como, 15 millones y medio, 15 millones 600 mil, más o menos se va a poner, porque a cada persona, hay que ponerle dos, obligatoriamente dos, es decir, que se van a vacunar, 7 millones y algo de personas, si exacto, alrededor de 8 casi, en primera dosis, oye, y es cierto doctor, que ya hay una nueva cepa del virus, en la república dominicana, nosotros, se habla de que hay una nueva cepa, en Sudáfrica, que es conocida en Sudáfrica, tú sabes, en Brasil, y una que apareció también en Londres, y inclusive, tengo entendido de que, de que Sudáfrica, creo que no va a vacunar allá, a su población, a su gente, creo que no lo va a vacunar, porque ellos dicen, que la vacuna no abarca, su nueva cepa de ello, allá en Sudáfrica, pero nosotros, aquí, nosotros estamos vacunando, no veo esa certeza, hasta ahora, no tengo esa certeza, de que, de que esté circulando esa cepa aquí, en República Dominicana, en nuestro país, no tengo, epidemiológicamente, no tenemos, ni en el portal, del Ministerio de Salud Pública, ni tenemos todavía, la alerta epidemiológica, de que existe una nueva cepa, aquí en República Dominicana, pero, no vamos a poder investigar, a ver, pero hasta ahora, creo que no está, en República Dominicana, es una nueva cepa. Doctor, partiendo del hecho, de que República Dominicana, y Chile, son los países, líderes, en vacunación, en Latinoamérica, ¿cuál es su valoración, hacia el gobierno, cómo ha manejado la situación, durante esta pandemia? Y ustedes mismos, los doctores, los médicos. Se ha manejado muy bien, se ha manejado muy bien, de una forma excelente, es visible, es visible, el esfuerzo que se ha hecho, desde que comenzó la pandemia, tú mismo ves, bueno, ustedes, porque yo podría, yo podría inventar, ustedes ven, yo podría inventar, y decir X o tal cosa, pero ustedes mismos, eran testigos, ustedes mismos, me interrogaban a mí, como yo veía, cómo nosotros andábamos, desde el primero de marzo, hace un año, camuflajeados, sí, camuflajeados, con lo que teníamos, con lo que teníamos a mano, y con lo que el ministerio no suministraba, porque como el problema comenzó, ahora el problema no es tan difícil, pero el problema cuando comenzó, tú sabes que todas las cosas comienzan, y comienzan con fuerza. Y había mucho miedo en la población. Había mucho miedo, ya hoy se dispone de mayor conocimiento, mayor tecnología, y no hemos descansado, nunca, siempre, mantuvimos nosotros, tú recuerdas, estándares, de calidad aquí en Constanza, con poca defunción, y que ahí está, eso está, no porque yo lo diga, sino, si tú te vas al portal, del Ministerio de Salud Pública, tú mismo vas a encontrar todo, defunción en Constanza, caso nuevo, todo lo que tenga que ver, con incidencia, de COVID-19 en Constanza, y todos esos estándares, todos esos indicadores, están ahí, y ves todo lo que se hace, tú ves que no, no, no es cuento, como dicen popularmente, no es invento, ha habido mucho, yo tuve la noticia, todas las, porque los países, los países poderosos, tú sabes que por su fuerza, su poder, acapararon muchas cosas, de una vez alante, y acapararon, entonces por eso, nosotros tenemos conocimiento, de público conocimiento, de que esos países, nos tomaron la delantera, por los poderes que tienen, pero nosotros, no nos quedamos muy atrás, en el momento, desde el primer momento, que hubo la brecha, de captar, nosotros de una vez, la autoridad establecible, mira toda la vacuna, y como están llegando, y cada día más, llegan lotes, y lotes de vacunas, ha habido mucho empeño, por parte de la autoridad, de salud pública, y principalmente más, por nuestro honorable, presidente de la república, que ha puesto, un esfuerzo enorme, y tiene una intención enorme, de que toda la población, de que se logre, una buena cobertura, de que no se quede, ni un ciudadano dominicano, sin vacunar, de ese universo, de esa población, ha sido notable, el esfuerzo, de la clase médica, y de las fuerzas catrenses, para combatir, esta pandemia, y por eso, debemos agradecerle, infinitamente, mucho apoyo, ayuda a la fuerza armada, en su persona, le agradecemos, a todos los médicos, enfermeras, a todos los que colaboran, en el municipio de Constanza, y en el país, estamos, en los estudios, de Constanza TV, canal 8 HD, que desde el principio, de esta pandemia, ha mantenido, una campaña, en todos nuestros, horarios, de prevención, de motivación, a la gente, ahora para que se vacunen, y estamos conversando, con el epidemiólogo, del hospital, Pedro Antonio Céspedes, de este municipio de Constanza, doctor Francisco Reyes, Fortuna, creemos que, finalmente, le dé un mensaje, a la población, y les invito, para que, se pongan su vacuna. Efectivamente, mi mensaje, a toda, a toda la población, de Constanza Egal, va dirigido, a que, no tener, ningún tipo de, reticencia, ningún tipo de duda, ni de temor, con relación, a la vacuna, inclusive, yo, no voy a, no voy a dejar, de recomendar, algo que yo uso, yo fui, la población, la población fue testigo, y vio, que yo fui, la segunda dosis, que se administró, en el municipio, o sea, que yo no tuve temor, ni lo siento, ni lo tengo, porque, te puedo decir, que no he sentido, ni una pequeña molestia, en una uña, de un dedo, ahora, hay personas, como se le está, inyectando, un, un ARN, de un virus, ahí sin fuerza, de un virus sin fuerza, que no va a ocasionar, no va a ocasionar la enfermedad, entonces, por esa razón, pueden tener ciertos síntomas, es bueno que la persona, tenga conocimiento, de que le puede dar, un pequeño, un pequeño malestar, un pequeño dolor, una pequeña fiebre, una irritación, en el área, donde se puso la vacuna, eso puede ocurrir, no en toda la persona, pero en alguna persona, puede ocurrir, eso no es un signo de alarma, eso desaparece, al cabo de unos minutos, o de unas horas, solamente uno se debe tomar, un pequeño, una tableta de acetaminofén, en caso de que eso ocurra, y si persiste por más tiempo, dirigirse al médico, o sea que, esa es mi orientación, mi consejo, a que toda persona, que asista, a su puesto de vacunación, más cercano, correspondiente, ahí, en el periodo que le toca, en la edad, y el periodo que le toca, asista sin ningún temor, a que le apliquen, su primera dosis, de vacuna, de la COVID-19, así, estamos todos contribuyendo, a disminuir, en toda, la posibilidad, la extensión, la propagación, de este virus, y contribuimos todos, a erradicar, la enfermedad. Doctor, el saludo del siglo, muchas gracias. Como los peloteros. Amigos, continúen con, la programación de Constanza TV, HD, La Diferencia.